¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Si es el primer jugo querido, es pa' mi venido, te voy a hacer Si es el primer jugo querido, es pa' mi venido, te voy a hacer Si es el primer jugo querido, es pa' mi venido, te voy a hacer Como no te voy a querer ¡Cómo no te voy a querer! ¡Qué grito que me dio a nacer! ¡Cómo no te voy a querer! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.